Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En el video anterior curamos un molcajete y el día de hoy vamos a probar a hacer una salsa. A ver qué tal nos quedó el molcajete ya curado, que nos suelte su piedra. Vamos a estar utilizando dos jitomates y dos ajos, dos chiles serrano. Ustedes utilicen más si son más en casa, esta salsita es para dos personas. Y también vamos a agregar un trozo de cebolla. Vamos a asar nuestros ingredientes. Estos jitomates lo que voy a hacer es que los voy a partir para que se hacen más rápido. Entonces lo vamos a partir así, miren, en cuatro partes. Y a ver qué tal nos queda nuestra salsa, pero va a quedar rica porque todas las salsas hechas en molcajete son muy, muy deliciosas. Y la vamos a acompañar con unos huevitos estrellados o con tostadas, con lo que ustedes gustan. Como pueden ver, ya va agarrando otro colorcito. Mis ingredientes. Mejor vamos a ocupar una cuchara o una espátula. También pueden usar para voltearlos para no quemarnos. Ya que estén asaditos, vamos a pasar al molcajete para ver qué tal quedó nuestra curada del molcajete. Entonces, acompáñenme. Entonces, en el molcajete vamos a ir moliendo por poquito nuestros ingredientes para que queden bien machacados. Como pueden ver, miren, muy, muy fácil. Como están asados es más rápido. Esta salsa con unos huevitos rancheros deliciosas. Y lo mismo podemos hacer con una salsa verde, ¿verdad? Es el mismo procedimiento. Y miren. Así le vamos a ir poniendo todo. No le voy a poner agua ni nada porque el jitomate suelta agüita o un subjuito. Y lo mismo vamos a hacer con todos los ingredientes. Comentenme, déjenme en los comentarios cómo hacen su salsa. Denle like. Si no les gusta también, denle no me gusta que para mí vale mucho. Toda su opinión, todo lo que quieran, escriban ahí. Si me quieren dar críticas también. Yo aprendí esto hace muy poco porque soy de Honduras y en Honduras pues no se acostumbra a esto. Y aquí en México vine yo a aprender todo esto ya cuando me casé. Quise aprender a cocinar y hacer todo este tipo de cosas para que mi esposo no extrañe nada de aquí de México. Obviamente también hago comidas de Honduras, ¿verdad? Pero a él no lo puedo tener aguantando las ganas de comerse una salsa. Bueno, que aparte a mí también ya me gustan mucho las salsas en el cajete. La comida aquí en México me gusta mucho. Ya siento que si voy a otro lado yo ya ando pidiendo mi comida mexicana. Y miren, le vamos a agregar también una ramita de cilantro. De preferencia hay que medio partirlo para que no nos cueste porque si no va a quedar. A mí me costó un poco el cilantro porque no lo partí. Sí, pero si le damos con mucha fuerza, sí, sí se va a machacar porque se machaca. Pero para que esté más rápido. Y el cilantro le da ese olorcito y ese saborcito bien rico a la salsa también. Entonces por eso les digo que esa ramita de cilantro traten de media partirla más para que no le cueste mucho. Y le vamos a agregar sal. También es al gusto, ¿verdad? Lo vamos a ir probando para ver cómo nos va quedando. Y qué les parece, amigos, cómo ven la manera de hacer salsas. Está muy buena, está rica. Háganlo con unos huevitos estrellados. Intenten hacerlo en su casa. Es tan fácil. Entonces, miren, amigos, así queda nuestra salsita. ¿Cómo ven? Para los taquitos, muy sabrosa. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. No dejen de ver mis videos, de compartir, por favor. Y listo. Bye, bye.